Amigas y amigos, para mí es un día especial este que estamos viviendo, donde se están, como ustedes ven, bajando cada una de las tapas de este molde de Richard Urbina. Agradecido con el maestro Jorge Pallares Hamburger, que poco a poco estamos cristalizando ese sueño de poder llevar este monumento a la cúspide y poder realzar nuestra música, nuestra cultura y nuestro folclore. La belleza de tu cara reflejó el sentido de mi vivir y esa tarde el destino nos jugó lo más hermoso entre tú y yo ¿Te acuerdas cuando te dije cantando que este amor que sentía es para ti? Sin pensar descubrí en tu mirada el amor y esa loca pasión de vivir